Quiero comentarles, por ejemplo, el caso de Ricardo. Ricardo es una persona de negocios que tiene una socia, una persona que trabaja con él, que cada vez que él siente que tiene que confrontar a esta socia, él responde con dos comportamientos. Uno trata de esquivarla y no confrontarla. Y el otro, cuando él se siente tan cargado con todo esto, es como que explota y le grita a ella. Él sabe que si él continúa con estos comportamientos, la relación no va a transformarse en mejor y se daña a él mismo y también a ella. Entonces él tiene que activar su sistema y poder encontrar una nueva forma de comportamiento. Y en esta forma él aprende que él tiene que poner sus manos para abajo. Y puede ser que él se siente tan cargado.